Ya estamos de retorno aquí en el Federico Ibarra, señora, señor, Petrolero 3, San José 0, todo es alegría, toda es fiesta en el Chaco con este triunfo. ¿Le parece, Juan Roberto, que veamos el resumen del partido? Vamos a ir entonces a mirar las mejores jugadas, lo mejor que nos ha ofrecido el compromiso y la victoria de Petrolero del Chaco sobre San José de Oruro por tres goles contra cero. Todo comienza con este desborde de céspedes por la izquierda, Juárez que le pone la manito, el penal y Omar Morales que decreta la apertura, 30 minutos del primer tiempo, 1 a 0. Ya estaba arriba el dueño de casa, bien, bien pegada la pelota al sector izquierdo de ese palo imposible para Emilio Lampe y era el 1 a 0. Aquí está, vemos otra vez la repetición, el gol de Omar Morales, 1 a 0 y el retorno del villamonteño con gol colaborando para la victoria parcial de su equipo. 54 minutos del partido, ya un partido más abierto, la llegada de Quiñones, el remate de Martínez cerca, pero ya avisaba Petrolero, otra vez Vaca de larga distancia. El tiro libre de Jaime Robles y la aparición de Jason Quiñones, mire usted, el capitán muy bien anticipa el colombiano, no hay quien marque y por supuesto el 2 a 0 ya era victoria del dueño de casa. Y este, que golazo, de verdad, como para enmarcarlo el disparo de Jaime Robles al segundo palo, difícil, casi imposible para el meta, el 3 a 0 y esto ya tomaba rumbo de goleada en el Federico Ibarra favorable al dueño de casa. El capitán y la alegría, el 3 a 0 del equipo dueño de casa que obtiene y vuelve otra vez a las sendas del triunfo, vuelve a obtener 3 puntos y por supuesto le regala una alegría a sus parciales. Tímido lo del conjunto de San José, otra vez el tiro libre del gato, lejos y ahí está, final, gran victoria de Petrolero 3 a 0. Los números y estadística, remates, 16 para Petrolero, 9 para San José. Remates al arco, 7 para el dueño de casa, solo 2 para la visita. Faltas cometidas, Petrolero 12, 13 San José. Tiros de esquina, 5 para Petrolero, 3 para San José. Fueras de juego, 7 para Petrolero, 3 para San José. La posesión del balón, 53% para Petrolero. 47 para San José. Cerca estuvo el tema en la posesión, veamos cómo se juega esta fecha que ya comenzó y tiene un resultado. Petrolero, goleo a San José, 3 a 0. El resto de los partidos mañana, a través de esta pantalla, Sport Boy Blooming. También a través de esta pantalla, The Stronger Pilterman. Real Potosí, Universitario de Pando. Partido televisado, Universitario frente a Nacional Potosí. Y también televisado, señora, señor, Oriente, Petrolero y Bolívar a las 19 horas. Muy bien, Juan Roberto, nos reencontramos mañana con el fútbol, un domingo a todo fútbol. Muy buenas tardes, en este sábado 8 de noviembre del 2014, la gran victoria de Petrolero sobre San José. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Juan Roberto. Señora, señor, a nombre de toda la producción de Sport TV Rai, muchas gracias. Nos reencontramos mañana. Con permiso.